¿Te imaginas que un hincha entra a jugar en un partido de su propio equipo? En este Jueves de Historias, te traemos a Steve Davis. Verano europeo de 1994, Steve era uno de esos hinchas que iba a alentar al West Ham donde sea, cuando sea y como sea. Junto a sus amigos y su novia, agarraron el auto y se fueron de viaje para ver un amistoso de pretemporada contra el Oxford City. Había alrededor de 2.000 personas en el estadio, con lo cual los gritos se escuchaban bastante. Y Steve no estaba contento con el desempeño de uno de sus jugadores, Lee Chapman. El mismo árbitro contó que escuchaba los gritos de un fanático que estaba ensaneado con Lee Chapman. En la segunda mitad del partido, el West Ham iba ganando, pero ya no tenía cambios para hacer porque sus jugadores habían salido por distintas lesiones. Fue justamente ahí que Lee Chapman se lesiona y acá es donde entra la curiosidad. El entrenador Harry Redknapp se acerca a Steve y le dice ¿Vos crees que jugás mejor que él? De lo cual Steve, confiado, responde sí, por supuesto. Lo mandó al vestuario. El utilero le dio botines y la camiseta con el número 3. Y cuando el cronómetro marcaba 59 minutos, Steve entró al campo de juego. En ese momento, la voz del estadio, desconcertado ante quién era el tipo que estaba entrando, se acerca al detalle y le pregunta quién es. Con mucha confianza, Harry Redknapp le responde ¿Lo viste el mundial? Es el búlgaro, Titishel. En la tribuna, sus amigos y su pareja no podían creer lo que estaba pasando. Steve, que había tomado unas cervezas y fumado unos cuantos cigarrillos antes de entrar, hizo lo mejor que pudo. Y cumplió con creces porque a los 71 minutos anotó el 5 a 0 para el West Ham. Volvió a su ciudad en un comienzo, la gente no le creía lo que él estaba contando. Sin embargo, a los pocos días hubo un periodista que encontró la historia y la contó. Fue recién a partir de eso que todos le creyeron y Stevie se convirtió en la leyenda de Titishel, el hincha que jugó para el West Ham.